El Cacique Se fue para siempre el amor de mi vida Se fue para siempre el amor de mi vida Qué dolor tú dejaste en mi alma Qué dolor que destruye mi alma Insustiré toda la vida Insustiré toda la vida Ay amor, cuidaré de los niños Fue recuerdo que solo me dejaste Y te marchaste para el cielo Y te marchaste para el cielo Se fue para siempre el amor de mi vida Se fue para siempre el amor de mi vida Con sentimiento del Cacique Se fue para siempre el amor de mi vida Se fue para siempre el amor de mi vida Se murió el día en que nació su hija No conoció el fruto de su vientre Y se marchó para siempre Y se marchó para siempre Ay amor, cuidaré de los niños Fue recuerdo que solo me dejaste Y te marchaste para el cielo Y te marchaste para el cielo Qué dolor que destruye mi alma Qué dolor que destruye mi alma Y insustiré toda la vida Y insustiré toda la vida Se fue para siempre el amor de mi vida Se fue para siempre el amor de mi vida Se fue para siempre el amor de mi vida Y te marchaste para siempre el amor de mi vida ¡Suscríbete! 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 Que jamás él vivirá lo que tú vives conmigo Ve y dile Que me lavo las manos con su olvido Que no te busques más Que pare de jugar con lo que siempre ha sido mío Que eso es mío Tiendelo ladrón Ve y dile Todo esto que te digo Dile la verdad de la felicidad Que sientes al lado mío Eso es mío Ve y dile Que me puedo aparecer en tu camino Que me busque entre tu sombra Que tu amor es solo mío Que eso es mío Que eso es mío Y nada más Ya lo sabes Que eso es mío Estoy disfrutado No me pidas que yo acepte, que te busque o que te llame Yo no puedo compartirte, no es un juego de quien pierda o quien gane Y si mi voz pronunciara tu nombre Despertarías gritando en tu lecho porque nadie te quiso ni te querrá Como yo lo estoy haciendo Porque nadie te quiso ni te va a querer como yo lo estoy haciendo Vete y dile, vete y dile, vete y dile que aquí estoy yo Que aquí está tu macho, ve y díselo Pa' que se convenza, ve y díselo Pa' que no te busque, ve y díselo Que eso es mío, ya lo sabe Que con lo mío no se juega, ladrón Mira, me quieres robar mi mujer Música Que eso es mío, que eso es mío Y nada más, ya lo sabes Que con mi mujer no se juega Música Aquí está el Mayim de una vez Música 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 Hace tiempo me gustaba tú Desde que yo era un niño Pero te amaba en silencio Música Música Música